Salinas, 52.31, 3 mil 490, Cedillo 169 por ciento, 9 mil 420. Fox, 16.74, 10 mil 997, Calderón 17.54, 12 mil 996, Peña Nieto 57.39, 20 mil 345. Y el de Tepeitán, 2.8, 20 mil 930. Y aquí estoy, aquí estamos un poquito más abajo porque no está en… no, sí, está en 21, ¿no? ¿No? Baja un poquito, cuando lo hicimos. Eso es lo que quiero, pero no quiero el 2, quiero acá, a ver si se puede. No, que en vez de 2.8, que bajemos, a ver si es posible.